... ... ... ...ah no, no, nada... ...no, no siempre se, me lo creo... ...lo que pasa que hay veces que... ...las redes sociales llevan razón... ...en lo que exponen... ...entonces... ...a veces tienes dudas... ...pero otras veces dices... ...joder, es que lo que están publicando es que es la realidad... ...entonces ese es el tema... ...no, por supuesto que no... ...no... ...pues me imagino que sí... ...que se creen todos, sí... ...o nos creemos todos... ...no... ...no... ...pues no... ...que si me creo yo nada... ...nada... ...no, no... ...creo que hay mucho montaje... ...y ganas de llamar la atención... ...pero no, no... ...todo lo que se publica no hay que hacerle caso... ...y usted señora, ¿qué opina al respecto? ...yo por supuesto que tampoco... ...porque muchas veces me dicen... ...mira lo que dicen y tal... ...no te lo creas... ...pero porque lo diga ahí cualquiera que lo haya puesto... ...ya te lo vas a creer... ...pero no cabe duda que te influye algo... ...no me lo creo... ...del todo... ...pero influye algo... ...influye... ...obviamente no... ...yo bueno, he estudiado periodismo... ...y considero que... ...hay muchas cosas que... ...que no son la pura verdad... ...y se usan como bulos... ...o formas de... ...de enganchar a la gente a algo... ...o para conseguir likes... ...no, por supuesto que no... ...ni la mitad siquiera... ...no... 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 ...no, no... ...para nada... ...nada... ...no... ...yo no me creo nada... ...o sea no la mitad de lo que se publica... ...no, no me creo nada... ...absolutamente... ...nada... ...nada, nada... ...no... ...no me lo creo... ...porque la mitad de ellas... ...o están aumentadas... ...o son mentiras... No, y menos me creo lo que se publica en los medios de comunicación. Eh, no. ¿Y tú? No, tampoco. Pues no. Hay cosas que sí, cosas que no. Pero la mayoría son engaños. Que van absolutamente no. Es que eso no, yo eso ni lo uso siquiera, hija. No sé. O sea, no te puedo decir que te engañaría. Yo, hija mía, es que el internet no lo entiendo, ni lo veo, ni nada. No te puedo dar opiniones de eso. No. Pues yo creo que casi más mentira que verdad. Mentira. Eso es todo mentira, hombre. Puedo haber de todo. Algunas cosas pueden ser verdad y otras... Otras no. Yo no creo en ellas. Ahí mienten mucho. Pues ya está, caballero. Y no dicen lo que tenían que decir. Pues algunas cosas creo que son mentiras. Pues no. No. Sinceramente. Tampoco. No me creo nada. La verdad, además que no hay que creerse todo. No todo es verdad. No. Para nada. Eso es mentira. Absolutamente no, porque no todo es verdad y todos nos disfrazamos mucho a la hora de... Porque, como yo siempre digo, el teléfono y las redes sociales dan para mucho. Así es que no. Yo, por lo menos personalmente, e intento que mi gente de mis hijas, que tengo dos hijas, una adolescente y otra adulta, pues eso, que no se crean todo lo que hay porque, como te digo, o sea, detrás de un teléfono somos todos muy valientes. No. Pues no. Muchas cosas sí, pero otras no. Esas cosas casi no me... no veo más que la música y la esta de esas cosas así no me... no sé mucho, hija. No, no, para nada. No, para nada. Yo no me lo creo nada. Bueno, unas cosas sí, otras cosas no. No. Hay que tener mucho cuidado con la información que se publica, porque, claro, hay gente para todo y entonces hay que filtrar un poquito las noticias, sobre todo. Eh, no, para nada. A veces sí, a veces no. Algunas veces, otras no. A veces sí, a veces sí, a veces sí, a veces sí. En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas, con pocos cambios y máximas en ascenso, brumas y bancos de nieblas matinales. En Ciudad Real, poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales. Vientos flojos variables, con predominio de la componente norte. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros, con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos variables. En Tomelloso, cielos nubosos a primeras horas y despejados por la tarde. En Alcazar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes bajas, con temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Vientos de dirección variable. En Valdepeña, cielos poco cubiertos, con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables. Posibilidad de brumas matinales. Finalmente, en Almadencia, cielos poco cubiertos, con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos de dirección norte. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Vientos flojos de dirección norte.